Te doy la bienvenida a este canal de psicología y educación. Mi nombre es Pedro Hernández, soy psicólogo y espero que la siguiente reflexión sea de tu agrado. El condicionamiento. Se entiende como una modalidad de aprendizaje que consiste en aprender a responder de un modo nuevo ante un estímulo que de forma innata no provoca la respuesta en cuestión. ¿Qué sentiste al escuchar este sonido? ¿Fue una experiencia agradable o desagradable? ¿Pasó por tu mente algún refresco o bebida en particular? Dime con qué experiencia asocia tu mente este sonido. ¿Ya lo tienes? Felicidades. Todo lo que has pensado es producto de tu propio condicionamiento, inculcado por las cosas que has vivido a lo largo de tu vida y que te hacen tener un relato más o menos común de lo que tu mente reproduce con situaciones como esta. Algo tan básico como el sonido expuesto en este video refleja desde la simplicidad como cada una de nuestras decisiones, gustos e intereses siguen un patrón el cual surge desde la individualidad artificial que se perfecciona a través de un lenguaje sociocultural que lo patenta. Pero ¿a qué me refiero con esto? El sonido que acabas de escuchar pudo haber provocado en ti placer o disgusto, pudo haberte inducido a tener un poco de sed o a recordar alguna bebida en particular. Todo lo que pasó por tu mente durante este breve proceso es lo que de forma automática piensas en el día a día. Ya sea por la publicidad o por otro medio de información, tu mente pensó en una determinada situación y no en otras distintas. Pensó en una determinada forma de sentir placer o displacer, de sentir sed, de sentir asco, de sentir rabia, tristeza o alegría. Con un solo sonido tu mente es capaz de ampliar un abanico de posibilidades, siempre desde la experiencia de lo que tú ya has vivido anteriormente. Puede sonar un tanto rebuscado así que pasemos a otro ejemplo. De la misma forma en la cual puede que no te interese el fútbol americano porque geográficamente no perteneces a un país que lo practique de forma habitual, en el que te hayan inculcado el interés desde tu infancia. Puede también que sí te guste este deporte sin ser parte de un país que lo practique con fanatismo. Aún así, te gusta, te apasiona jugarlo y tienes sueños de ser un gran deportista profesional en lo que a fútbol americano se refiere. ¿Qué pasa entonces en el último caso? ¿Es que fue una decisión propia? Pues lo más probable es que dicho interés nació debido a ese video, serie o película que te cautivó. Encontraste en ese deporte el sinónimo del éxito o de reconocimiento, de fuerza, de valentía o simplemente porque de forma aún más personal te complementó. Lo que complementaste fue parte de tu identidad, en la cual tus principales creencias se vieron satisfechas por esa hambre de búsqueda. Fue tu identidad ya formada la que te llevó a tomar esa decisión. Identidad que ya está de cierta forma destinada a seguir un camino, como si de un bucle habláramos. De esta forma quien sigue el deporte por vivir en un país que lo practica, como la persona que lo sigue en un país en el que apenas se juega, toman una decisión basada en sus experiencias de vida, sus motivaciones, que se presentan asociadas a lo que para uno u otro fueron las experiencias que determinaron esa elección. De esta forma nuestras elecciones siempre se encuentran enmarcadas dentro de una forma de ser única, con un abanico estándar de decisiones, que no es infinito, que ya ha sido establecido por ti mismo, por ti misma, sin darte cuenta de esto. El condicionamiento, no como aprendizaje, sino como forma fundamental del desarrollo humano, como un principio, nos ayuda. Una vez aceptando este concepto y profundizando en él, permite conectarnos con nosotros mismos, y desde ese punto de partida, buscar generar un cambio. No saliendo del bucle como tal, sino aceptando que estamos en él, y buscando de forma individual agregar más opciones que te diferencien de la persona que ya eres. Intentando así salir de ciertos patrones que te mueven sin que tú te des cuenta, dentro de un estilo de vida que constantemente fuerza a actuar de un modo automático. Conocer lo que nos condiciona, nos libera. La mayor fuente de condicionamiento y lo que nos forma como personas surge en la familia. Siendo los niños y las niñas, las personas que en su momento absorben como si de una esponja se tratara, todos los patrones de comportamiento que más conscientes o no se tienen en el día a día. La cultura, la religión, las distintas normas de comportamiento, la ética y moral, penas y alegrías, formas de afrontar la vida, de disfrutar de los buenos momentos y de anteponerse a los malos. Nuestras herramientas básicas vienen de este conjunto familiar, sin ignorar que una familia a su vez varía en relación a su ubicación geográfica y las costumbres que se presenten en la misma, lo que podría tomarse como otra forma de condicionamiento. Como si de un hilo se tratara, todo esto establecerá en ti, en tu mente, pensamientos, sentimientos, emociones y sensaciones corporales que se entrelazarán e influirán constantemente en tu elección y por ende en tu, comillas, capacidad de elegir. Lo que nos lleva a pensar, ¿estamos entonces realmente destinados a ser así? ¿Existe la posibilidad de cambiar? Pues sí, pero que esto no se malentienda. De la misma forma en que uno puede tomar malas decisiones, también puede tomar buenas. De esta forma, si alguien ha sido víctima de violencia intrafamiliar, esa persona podría mantener ese patrón de conducta y repetir esto en su futura relación de pareja o familiar. O, por el contrario, puede darse cuenta de sus comportamientos tóxicos e inapropiados y entender lo que provoca esa situación y, en consecuencia, buscar formas profesionales de controlar sus emociones y luchar por solucionar sus problemas personales para en un futuro lograr tener una familia estable. Dejar de ser quien eres para ser una mejor versión de ti mismo. Sin embargo, todo se basará en qué tan condicionado estás como para forzar o no tus decisiones ya establecidas y agregar esa nueva elección. En otras palabras, ¿qué tan difícil es para ti enfrentar la vida que has tomado y ponerla en cuestionamiento? Pero tal como puse en este vídeo, tú eres las decisiones que tomas y de qué manera te desafías a salir de tu zona de confort para, aunque en el proceso duela, puedas mejorar. Todo acto produce una consecuencia. Toda consecuencia tiene una causa y esta causa está presente ya sea en tu realidad o en tu fantasía.